Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial de Excelsior Televisión con motivo del segundo debate de los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Un segundo debate que se realizó en las instalaciones del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Un segundo debate que por momentos se vio marcado más por las descalificaciones que por las propuestas. Me acompañan en esta mesa esta noche para esta discusión que tendremos sobre lo ocurrido en el debate. Mi compañero Martín Espinosa. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal. A todos muy buenas noches y a nuestros invitados, nuestros panelistas esta noche también. Buenas noches. Bueno, vamos a ver algunos de los momentos que protagonizaron el candidato del PRI, Miquel Arriola, y la abanderada de por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales. Miquel le exigió a la candidata que explique a los ciudadanos cómo adquirió un departamento en Polanco. Vamos a recordar algunos de estos momentos. Este es el departamento que tiene Alejandra Barrales en Miami. Tiene otra casa en las lomas de 40 millones de pesos. Y hoy yo le pregunto, ¿qué nos dice de este edificio? Rubén Darío 225, para que ojalá nos conteste. Muchas gracias. Inmediatamente después respondió Alejandra Barrales, quien retó a Miquel Arriola a comprobar sus dichos, o de lo contrario, que renuncie a su candidatura. Pero en el fondo lo que no nos dice el candidato priista, lo que realmente le cuesta trabajo, es aceptar que en esta ciudad y en este país, las mujeres, Miquel, podamos salir por nuestros propios esfuerzos adelante. Porque yo, a diferencia tuya, yo no tengo un suegro que me mantenga, ni ando buscando tampoco un cónyuge para endosarle mi patrimonio y esconderlo. Y es muy importante, y te lo digo de una vez, yo te reto a que tú demuestres que yo tengo una propiedad en Polanco. Si tú lo demuestras, yo renuncio a mi candidatura. Pero si tú no lo demuestras, yo te exijo que tú renuncies a tu candidatura por mentiroso. Y otro momento de dimes y diretes, lo protagonizaron Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales, quien le agradeció a la candidata de Morena haber limpiado de corrupción a su partido. Esto le dijo. Le agradezco que haya limpiado de corrupción al PRD, Claudia, porque hoy todos los que están en tu campaña son justamente los que llenaron de corrupción en su momento a nuestro partido. Bejarano, Carlos Simas, tu esposo, hoy están en tu campaña. ¿Se acuerdan de los escándalos de la línea 12? Marcelo Ebrard, Mario Delgado, están en tu campaña. El News Divine, donde perdieron la vida 12 jóvenes. Chigui, ahora es tu candidato, está en tu campaña. El Repsamen, los segundos pisos. Opacidad, esa es la verdadera corrupción que tú te llevaste. Y esto le respondió Claudia Sheinbaum a la candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales. Alejandra, ¿quién quiere hablar de los exmaridos? La verdad. Y en segundo lugar, déjenme decirles, estamos hablando de dos proyectos completamente distintos de ciudad. La continuidad del gobierno de Mancera, que representa a Alejandra Barrales y que está calificado por la ciudadanía. Y estamos hablando de rescatar la ciudad de la esperanza con innovación. Durante el debate se abordó el tema de los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre. Las candidatas Lorena Osornio, Purificación Carpinteiro, Alejandra Barrales y el candidato del PRI se lanzaron contra Claudia Sheinbaum, a quien responsabilizaron de la tragedia en el colegio Repsamen. Miquel Arriola dijo que por la ineptitud de Sheinbaum, esta debería estar en la cárcel. Por su parte, Alejandra Barrales reprodujo un audio donde dijo habla uno de los padres de las víctimas del colegio Repsamen. Yo quiero utilizar mi tiempo para hacerle justicia a gente que hoy no tiene voz y que por supuesto tenemos justicia pendiente para ellos. Me refiero a los padres del Repsamen, que me pidieron que el día de hoy les diéramos voz en este evento. Yo quiero pedirles que escuchemos este audio que nos está enviando uno de los padres. Yo te digo a ti, yo tuve que venir y reconocer a mi hija. Yo te reto a revisar documento por documento donde tú dices que eres inocente. Yo te reto que realmente tus omisiones, irregularidades y corrupción es la muerte de mi hija. La candidata de Morena reiteró que es reprobable que la aspirante del frente utilice el tema del sismo como parte de su campaña política. Shane Baum aseguró que siempre estará del lado de las víctimas y que nunca se ha escondido para evitar dar la cara a los damnificados. Para las víctimas del sismo, toda mi solidaridad, lo he dicho, siempre voy a estar del lado de las víctimas y del lado de la justicia. Y te lo digo de nuevo, Alejandra, es vil utilizar esto como centro de la campaña electoral. Pero te voy a decir la mayor vileza. Ocho mil millones de pesos del gobierno de la Ciudad de México destinados para la reconstrucción. Todos los comisionados ciudadanos renunciaron por la opacidad del fondo. Tres mil millones de pesos de esos ocho mil están siendo utilizados para la compra del voto a favor de Alejandra Barrales. Bien, ahí algunos de los momentos de este segundo debate de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y ahora vamos a entrar en el análisis de lo ocurrido ahí esta noche. Nos acompañan tres representantes de candidatos presentes en este debate, segundo debate de candidatos a la jefatura de gobierno. Bueno, nos acompañan en esta mesa Emilio Álvarez y Caza, integrante de la campaña de Alejandra Barrales. Emilio, ¿cómo estás? Buenas noches. Pascal, buenas noches. Martín, colegas de mesa, buenas noches. Gracias. También saludamos a José Francisco Olvera Ruiz, presidente del PRI en la Ciudad de México. José Francisco, bienvenido. Pascal, Martín, muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches a los demás. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, también está con nosotros Martín Batres, representante de Morena. ¿Cómo estás, Martín? Pascal, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas, buenas noches. Estamos en esta mesa, su servidor, Pascal Beltrán del Río, acompañado de Martín Espinosa. Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal. A todos, muy buenas noches. ¿Qué tal está con nosotros Martín Batres, de Morena, Emilio Álvarez y Caza, que representa en esta mesa la campaña de Alejandra Barrales y también José Francisco Olvera, presidente del PRI en la Ciudad de México? Pascal, me gusta. Bueno, vamos a comenzar contigo, José Francisco, si nos permites saber cuál es la aportación de este debate en concreto para que los ciudadanos tengan más información sobre los candidatos y sus propuestas. Bien, está claro que Miquel Arriola fue el candidato que puntualizó con más claridad las propuestas, que no divagó, tiene más claridad de cómo hacer las cosas, tiene una orientación precisa de qué hay que hacer en cada uno de los rubros. Ha estudiado correctamente a la ciudad, es una persona que se desenvuelve entre el mundo financiero y el servicio público, y eso le permite no sólo decir qué es lo que se puede hacer, trae claro el cómo, de dónde se obtienen los recursos. El debate está claro que dio poco tiempo, por el formato, minuto y medio, sin embargo, si alguien está preparado desde el punto de vista técnico, político y social para poder dar respuesta a lo que más requiere esta ciudad, sin duda alguna, es Miquel Arriola. Por el otro lado, bueno, está perfectamente identificable que las otras candidatas significan más de lo mismo, hay una continuidad, tienen propuestas, algunas aparentemente brillantes, pero que yo me pregunto por qué no lo aplicaron entonces durante este tiempo que han sido parte de un esquema. Tanto Claudia como Alejandra formaban parte del equipo que venía gobernando, que ha gobernado más de 20 años de manera negativa esta ciudad y tuvieron la oportunidad en diferentes cargos y espacios de hacer todas y estas y muchos más alternativas de desarrollo para la ciudad. ¿Por qué no lo plantearon antes y en su momento? Hoy hablan de grandes planes, yo me atrevería a pensar si siquiera hay los proyectos precisos. Significan más de lo mismo, Miquel Arriola es la propuesta fresca, pero además la propuesta con sustancia en el fondo. Gracias, José Francisco. Emilio Álvarez y Canza, ¿cuál es el aporte de este segundo debate? Mira, me parece que centrar la discusión en economía, en educación, en desarrollo social y el tema de los sismos en la ciudad son temas vitales para la vida de los que aquí vivimos, las que aquí vivimos. Y eso me parece que da elementos para discernir, más allá de lo que pudiera ser el ganche con algún candidato. Yo vi una condición de debate, me gustó este formato, creo que mucho más flexible, creo que a diferencia del primero, creo que hubo un intercambio mucho más balanceado entre propuestas, contrastes y sí, los legítimos señalamientos que se pueden poner en la mesa. Vi una Alejandra Barrales muy resuelta, muy suelta, le dio un parón a Miquel tremendo cuando el tema del departamento, no volvió a hablar del tema, me parece que hubo un claro señalamiento también a Claudia Schoenbach que se descompuso mucho con el tema del colegio Repsamen, prácticamente hubo un señalamiento generalizado y también como Claudia se llevó la corrupción y señaló casos particulares en los casos de Barrales, en los casos de la línea 2 del metro con Martí Ebrard y Mario Delgado y algunos otros nombres que están ahora en su campaña, otros que no se mencionaron pero ahí están y me parece que Alejandra pudo articular propuestas muy específicas que ha venido reiterando y poniendo en la mesa la discusión, me parece que resolvió muy bien, me parece que puso elementos en la mesa muy significativos, yo tengo esa impresión en términos de balance, propuestas hacia adelante y equilibrio, es la persona que tiene un mejor desempeño en el debate, subrayo también algunos otros, me gustó mucho el desenvolvimiento de Marco Razón, me parece que hace señalamientos muy importantes viniendo de su propia historia, esta construcción de decir que el López Obradurismo es hoy más cercano a mí que a Claudia, me parece importante señalarlo, bueno, es la ultraderecha, está en esa coalición y creo que es un tema de discusión que hay que así poner, la verdad de las cosas es que en términos de discusión horizonte de ciudad me parece importante también resaltar algunos consensos, yo creo que hubo importancia significativa, por ejemplo, el tema de la descentralización de los servicios educativos, qué bueno que se quieran entrar y eso me parece un consenso, hay algunas otras ideas que recuperan significación en términos de transporte y juventud, creo que vamos a poder construir todos los actores de la ciudad y con independencia de gobiernos algunos espacios comunes, Pascal, eso me parece importante sobrellar. Muchas gracias, Emilio. Martí, ¿saben más los ciudadanos de los candidatos? ¿Pueden involucrarse más en este proceso a partir de este segundo debate? Yo creo que es bueno que haya debates, ahora se mostraron algunas propuestas, pero también me llamó la atención el bajo nivel de la mayoría de los participantes en el debate y de sus intervenciones, la verdad es que Claudia Sheinbaum volvió a ganar el debate por una razón muy sencilla, mantuvo nivel, mantuvo altura y una actitud que es la que esperaríamos del conjunto de los candidatos. Ese tipo de intervenciones de Barrales y de Miquel son de muy bajo nivel, más en el chismorreo que en el debate de las propuestas del programa, así es de que no los vi con altura, no los vi con nivel. Sin embargo, me gustó mucho Claudia, siempre a pesar de los ataques de todos, porque es como un guión que siguen todos contra ella, se mantuvo con mucho nivel, con mucha altura y describió el programa que va a realizar. También me gustaría señalar que muchas de las cosas de las que habla hoy Claudia tienen sentido porque las hizo también en parte cuando fue funcionaria del gobierno de la Ciudad de México. Ella es la constructora de los segundos pisos, del metrobús, de las ciclovías, la última gran reforestadora de la ciudad, es decir, hay congruencia entre las propuestas que está haciendo y lo que en su momento hizo como funcionaria del gobierno de la ciudad. Aclaro también que la corrupción se queda en la alianza PAN-PRD. Nada más hay que recordar que precisamente los tres diputados que se robaron tres mil millones de pesos para la campaña de Alejandra Barrales, para la compra del voto de la campaña de Alejandra Barrales, son Jorge Romero del PAN, Mauricio Toledo del PRD y Leónel Luna del PRD, están en la campaña de Alejandra Barrales operando en este momento y gastándose el dinero que era para los damnificados. También hago dos aclaraciones, una, la ultraderecha está con el PRD, es decir, la ultraderecha en este país es el PAN, Miquel les quiere competir en ese discurso de la ultraderecha, pero el PAN es la fuerza de extrema derecha histórica en el país y en la Ciudad de México y por último, hay una gran diferencia en el tema de la política social entre las diversas fuerzas políticas. Lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México fue construir derechos, derechos plasmados en la ley universal para que el gobierno no tuviera la posibilidad de echarlos atrás, de escoger a quién le daba un beneficio y a quién no. Esa es la gran diferencia y la gran coincidencia entre PRI, PAN, PRD es que todos ellos lo que hacen es que en época electoral sacan la entrega de determinados bienes como tinacos, despensas o tarjetas rosas o tarjetas de otros colores, no importa, es la idea de programas selectivos que es lo que realizan ellos. Hay una gran diferencia entre este tipo de programas selectivos de corte electoral y derechos sociales universales y permanentes que fueron generados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo veo entonces que Claudia manifestó toda una propuesta social, económica con una visión que ella ha construido en congruencia con su propia práctica para la Ciudad de México. Gracias, gracias Martín Batres. Martín, como decimos los periodistas, ¿cuál sería la nota de este segundo debate? Hubo dos momentos que yo creo que los ciudadanos vamos a recordar de este segundo debate. Lamentablemente son temas que tocan a la mayoría de la ciudad, a la mayoría de los habitantes de la ciudad. Hoy volvimos a tener en la mañana la sensación de que algo puede pasar en la ciudad con un temblor porque los temblores no avisan y afortunadamente no pasó nada con este temblor de 5.2 grados que tuvimos como a las 9 y 20 de la mañana. Estábamos todavía en titulares de la mañana cuando tembló. Y este momento del debate cuando varios candidatos le hablan a Claudia Sheinbaum, yo difiero de Martí Batres cuando dice es que usan el tema del temblor y de los damnificados con fines políticos. Me parece atinada la observación que hace uno de los candidatos cuando dice Claudia, te estás escudando en un aparato político para eludir o evadir tu responsabilidad cuando fuiste delegada en Tlalpan con el tema del temblor. Yo como ciudadano y como periodista no veo que efectivamente se esté utilizando un tema que nos golpeó a muchos habitantes de la ciudad el pasado 19 de septiembre nada más con fines políticos porque es muy fácil decir a este problema que se generó en la ciudad por un fenómeno natural ahora lo sacan con motivos políticos. Bueno, pues entonces ¿qué es la política? Si no hablamos de lo que se hizo y de lo que no se hizo pues entonces no tiene caso sentarse en un debate a decir tú fallaste o tú no fallaste. En este caso es un tema que está bien presente y sobre todo por el dolor que esto genera en muchos hogares donde se perdió un familiar donde perdieron su patrimonio o alguna persona que lamentablemente hoy todavía está damnificada. Es decir, ahí creo que nos toca esta parte a todos los habitantes de la ciudad. Y el otro tema el de la corrupción creo que también fueron momentos álgidos dentro del debate que creo que no hay que dejar pasar y tampoco creo que sea como venganza política. Yo creo que hay que hablar y hay que ventilar estos asuntos ante la opinión pública. Ahora ya le tocará a Martí Batre responder pero creo que tiene razón Martí en un punto que dice hubo montón sobre la candidata puntera. En la escuela acuérdate que se iban sobre el más gandalla entonces es parte de la política pero bueno se vale también hacer una observación. Tengo que hacer una patrisa. Sí, yo no digo que no se debata que se debate ese tema y se debatan todos todos los temas se deben debatir. El asunto no es ese sino el contenido del debate que luego se da porque el tipo de debate de Barrales y de Miquel es un debate de nota roja no es un debate de altura no es un debate de planteamientos es un poco desesperado y tiene una explicación hay una competencia por la sobrevivencia o sea un PRD en ruinas que se va deshaciendo y un PRI que desde hace muchos años en la Ciudad de México se encuentra en la marginalidad eso es lo que explica el tipo de discurso que tiene pero hay muchas cosas que debatí al respecto sobre el tema de los damnificados por supuesto para empezar yo diría en el caso de Claudia ella estuvo a diferencia de lo que se dijo por algunos en el debate ella estuvo en la calle estuvo con los damnificados estuvo ahí en el colegio Repsamen ahí estuvo presente no estaba en su oficina estaba con la gente por un lado segundo ella implementó un programa de apoyo a los damnificados y fue un programa exitoso apoyó destinó recursos a pesar de la falta de apoyo del gobierno central tercero diría yo por otra parte la gran ausencia es la respuesta del gobierno de la Ciudad de México frente al problema de los damnificados no hay reconstrucción los damnificados si tú pasas por Tlalpan están en la calle y si pasas por otros lugares si pasas por el multifamiliar Tlalpan que por cierto está en Coyoacán están en la calle y en otros lugares también si visitas la colonia Portales están en la calle es decir a donde vayas lo que pasó en la asamblea Martí en la calle y ese es otro tema político fundamental la asamblea nombra a tres diputados dos del PRD y uno del PAN los tres están en la campaña de Alejandra para que ellos decidan el destino de los recursos que son para la reconstrucción de las viviendas de los damnificados y ellos deciden gastarlo en tinacos tablets chamarras mochilas en esta coyuntura o sea para la compra del voto hay un gran desprecio por la situación de la gente que está viviendo en estas condiciones ni en el 85 pasó eso ahora no hubo respuesta del gobierno de la Ciudad de México hay un abandono total de los damnificados ese es el tema fundamental esa es la nota fundamental del tema de los damnificados y del temblor del 19 de septiembre Emilio Alejandra Barrales presentó una grabación de uno de los padres del colegio lanzándole un reto a a Claudia Sheinbaum para acotejar documentos relacionados con la caída de la escuela del colegio Rebsamen ella replica que es vil utilizar este tema como parte central de la campaña mira esencialmente lo que hay que plantear es que Claudia Sheinbaum tiene al menos una responsabilidad ética ineludible en el colegio Rebsamen al menos claramente hay responsabilidad en acción de su administración y la anterior administración clarísimamente no respondió a lo que le dijo el padre clarísimamente no le da la cara a los padres eso es así o más que siquiera negar pero es así tan es así que cuando tenía que ir a la asamblea legislativa ese día presenta su licencia solicitud de licencia para contender la verdad de las cosas es que en el colegio Rebsamen hubo un sucesivo cadena de corrupción y mira que notable en un primer momento Claudia Sheinbaum hace señalamientos a los anteriores delegados y los directores jurídicos donde están ahorita esos candidatos esos directores están en la en la campaña de Claudia Sheinbaum o sea los dos anteriores delegados de Tlalpan que Claudia misma señaló para investigar están trabajando en la campaña de Morena o sea a final de cuentas no hay ni transparencia ni voluntad de rendición de cuentas ni claridad lo que es absolutamente claro y es de la más clara entendimiento de para qué es la política es del orden y el interés público que un funcionario que aspira una responsabilidad una funcionaria en este caso dé cuenta de lo que pasó en su administración y lo que queda claro es que ella evita y evade segundo tema es indispensable y es que hay que yo no creo aquella cosa donde todo está bien y todo está feliz por supuesto que la ciudad tiene muchos problemas y tienen que ser arreglados por supuesto que sí y Alejandra Barrales hizo autocríticas de eso y me parece que eso es una cosa que distingue el proyecto del frente del proyecto de Morena porque en Morena son incapaces de reconocer algún error o debilidad no hay cosa alguna como crítica Alejandra puso críticas claras en la mesa e inclusive hay que así decirlo por ejemplo la discusión que se dio en la asamblea no es cierto lo que dice Martí incluso me parece subrayar como un triunfo de la sociedad civil la reconsideración que se hizo en el gasto de la reconstrucción por los diputados nosotros hemos reclamado la transparencia le exigimos al gobierno la ciudad transparencia es indispensable que se haga tiene que haber un recurso transparente fundamental y nada más subrayamos el fondo de desastres de la ciudad es el mayor de cualquier entidad y se gastó a plenitud incluso en la coinversión que se hizo con el gobierno federal fue 4 a 1 el gobierno de la ciudad con lo que significó el aporte federal por supuesto que quisiéramos más rapidez por supuesto que quisiéramos más transparencia pero lo que absolutamente tiene que quedar claro y eso fue un planteamiento de todos los candidatos a Claudia a lo que Claudia no respondió y termino con una idea que me parece fundamental en esta mesa la representación de la ultraderecha es Martí Batrés el partido encuentro social está en tu coalición el partido encuentro social que es la ultraderecha que reconoce solo una familia solo un modelo que incluso la relación de la sociedad civil que es de la coalición Manuel Espino salió a reclamar solo un modelo de familia en esta mesa nada más estemos claros la coalición que representa Martí Andrés Manuel Claudia y el mismo es la ultraderecha en este país que es el partido encuentro social y que tiene la posibilidad incluso de tener crecimiento gracias a eso la derecha evangélica la derecha radical la que no reconoce diversidad es la que está representada en esta coalición y eso es así Martí me hago cargo que te incomoda pero eso es eso que no se alegrará sino que nos permitan discutir que nos haga legata yo no sé si porque Martí Batres no lo vimos en la antesala como pasó con Emilio no sé si él vio otro debate a lo mejor tuvimos alguna diferencia por ahí en las diferentes televisoras o en los diferentes aparatos cuando dice que Claudia ganó que ganó a ver si esto fuera un concurso de pose de postura probablemente si hubiese ganado pero es un debate donde son dos ideas o dos propuestas que se hacen las ofertas claras con sustento y contenido desde el punto de vista de políticas públicas pero también el contestar los señalamientos claro que es legítimo contestar los señalamientos y aquí lo que hizo Claudia fue simplemente evadir a cada señalamiento evadió alguna vez le dijo a Miquel mientes y lo demás lo evadió y efectivamente siempre se va por el tema de que es vil tocar el tema del rexamen a ver por supuesto que no hay vileza en tocar el tema si atrás hay una serie de omisiones que rayan en un pecado grave que comete un gobernante que es la negligencia lo que pasó con el tema del rexamen fue una absoluta negligencia de Claudia Schemann porque como bien se comentó los últimos pisos se construyeron durante su administración entonces yo creo que efectivamente como bien lo dijo Miquel Arriola la negligencia hoy por hoy debe castigarse no puede evadirse si el concurso es de evasión así entonces nos ganó Claudia campeona en evadir las discusiones y los señalamientos y por lo que corresponde al tema de la reconstrucción a ver yo recuerdo estábamos pendientes todavía era la época en la que yo tenía el tiempo de ver varios programas de televisión antes que me hicieran favor de invitarme al trabajo del partido yo veía todos los judicieros y era un día sí y otro también el jefe de gobierno Miguel Mancera dando una explicación del por qué no se podía hacer esto por qué no se podía hacer lo otro por qué no arrancábamos por qué hablábamos de un tema se les colaron más de mil y tantos supuestos damnificados en las famosas tarjetas que dio hubo también negligencia en el tema de atender el tema de la reconstrucción y no es cierto mi querido Emilio me consta porque lo tenemos tenemos documentos tanto de la asamblea como de la gaceta oficial en donde sí están autorizados recursos para delegaciones como Coyoacán la Gustava Madero y algunos otros lados recursos que vienen del fondo de reconstrucción dirigidos a la compra de cobijas televisores licuadoras este ese tipo de enseres en donde claramente se ve una compra de el voto aquí hay algo muy delicado atrás de todos estos temas donde probablemente se habla de una posición muy transparente ante la sociedad y no es cierto tanto el PRD como Morena han trabajado con los programas sociales los programas asistenciales de una manera clientelar y el autor es López Obrador él empezó con la famosa tarjeta para adultos mayores el trabajar clientelarmente para la supuesta izquierda en la ciudad es algo que viene perfeccionándose cada elección cada proceso electoral y es lo mismo el mismo grupo que ahora está en un partido y en otro en el PRD y Morena perfeccionaron el mecanismo clientelar y como le hacen es muy sencillo calculan por sección electoral cuántos votos necesitan para ganar y es al número de personas que atienden es al número de personas que les llega el beneficio no a los demás hay que salir a la calle y preguntar cómo realmente reparten este tipo de beneficios entonces que no vengan aquí con la aureola de que son políticas sociales los programas sociales los han convertido todos en programas clientelares y está a la luz de la gente y finalmente pues yo creo que con tanto trapecista político que tenemos hoy en día se desvirtuó el esquema ideológico de esta de esta nación no hay ultraderecha no hay derecha no hay centro no hay izquierda todo el mundo va y viene como se le da la gana pero quien más lo rompe y corrompe un sistema de ideologías si es que alguna vez lo tuvimos hoy por hoy es morena porque acepta de chile tomate y de manteca acepta todo el cascajo vengan de donde vengan coincido con el tema del partido encuentro social sin embargo no solo es un tema ideológico ahí no hay que olvidar como nace como surge encuentro social y que acuerdos oscuros son los que llevan encuentro social al que se incorpore con morena algo sabemos si alguien rompe el sistema ideológico hoy en esta nación y acusa de que hay ultraderecho usted quiera no hombre morena acabó con el sistema ideológico del país Martín bueno por alusiones Martín creo que hay observaciones importantes sobre este tema de los damnificados de la ayuda por el temblor del 19 de septiembre del año pasado y sobre todo esa parte clientelar Martín que siempre se le ha criticado primero cuando era PRD luego se vino toda la debacle y muchas de esas prácticas indudablemente se adoptaron después con otras siglas a ver bueno primero si hay vileza en utilizar una tragedia ante la falta de argumentos políticos no hay un planteamiento político programático entonces lo que hace Alejandra una y otra vez es utilizar una tragedia para buscar combatir a Claudia no es no es un planteamiento político luego segundo si hay responsabilidades y la propia Claudia fue muy clara en señalar que había una solicitud de los vecinos al propio INVEA para hacer la revisión jurídica del inmueble y este nunca se hizo por otro lado si es cierto que se robaron 3 mil millones de pesos de los recursos que era para la reconstrucción y fueron los diputados dos del PRD y uno del PAN pero esto lo aprobó la asamblea y el PRI votó a favor votaron a favor PRI, PAN, PRD que han estado juntos toda la legislatura y la única fuerza política que lo cuestionó fue Morena lo cuestionó públicamente e incluso ganó esta batalla con la simbolización de la renuncia de los propios comisionados que estaban encargados de ello luego por otro lado sobre la ultraderecha la ultraderecha no son determinadas posiciones ideológicas o religiosas la ultraderecha son los grandes intereses económicos poderosos y esos se encuentran en la alianza que encabeza Anaya hoy en día la ultraderecha está con Anaya ahí está Claudio X González y ahí están otros personajes que tienen poderes muy oscuros muy grandes económico políticos la ultraderecha está ahí el pez tiene su propia visión de la familia y es muy respetable tampoco tenemos por qué imponerle a todo mundo nuestra propia visión ellos tienen su visión nosotros tenemos también una visión yo mañana voy a estar por cierto en un encuentro sobre los derechos de la diversidad sexual y nosotros tenemos esta postura de la diversidad respetamos la diversidad sexual pero también respetamos la diversidad religiosa no se debe criminalizar la diversidad sexual pero tampoco se debe criminalizar la diversidad religiosa como lo hace aquí frecuentemente Emilio que de ser defensor de derechos humanos ahora pasó a criminalizar a los que no coinciden con él y luego por último el programa de adultos mayores no es un programa clientelar es un programa universal es clientelar aquel programa en el que se da un beneficio social a cambio de un apoyo electoral eso es lo que ha hecho el PRI el PRI es el gran pionero de este tipo de prácticas y por desgracia en su última etapa el PRD las ha reproducido el PAN también ¿qué es lo que hay que hacer? como dijo Claudia Sheinbaum en el debate generar derechos que el gobierno no tenga el poder de darte o quitarte algo sino que el ciudadano tenga el poder de exigirte un beneficio social porque está en la ley el programa adultos mayores que creó Andrés Manuel López Obrador se convirtió en una ley es un derecho por eso permanece si no Mancera lo hubiera quitado oye Martín no valdría la pena este cotejo de documentos que propone Alejandro Jurado el padre del colegio Repsamen bueno incluso no sabemos si la grabación que se mostró ahí por parte de Alejandra corresponda a uno de los padres del Repsamen pero en todo caso hubo posicionamientos al respecto y del expediente que vimos del que nos tocó analizar que se hizo público lo que se ve lo que sobresale es que había una petición ciudadana expresa al gobierno de la ciudad a través del INVEA para revisar sobre todo el tema jurídico de ese establecimiento mercantil ese es el punto fundamental eso se planteó y nunca fue por cierto negado además ahí están los documentos ahí están las solicitudes de los vecinos que se hicieron en su momento y yo creo que Claudia Sheinbaum cumplió cumplió bien se puso del lado de la gente se puso del lado de los damnificados se puso del lado de las víctimas y además llegó a cabo un programa no sabemos si esa grabación sea fidedigna o no independientemente de eso Claudia estuvo al pie del cañón no se fue a esconder en una oficina ella estuvo con la gente no se escondieron en la candidatura del temblor no se escondieron en la candidatura ella está dando la cara incluso en esta campaña electoral finalmente la están cuestionando a ella y ella está respondiendo puntualmente no responde no da respuesta a nadie no se puede decir que se está a lo de las víctimas cuando se tiene una conducta de evadir y esconder o sea eso no es así y no Martín yo no yo no criminalizo lo que me sorprende son los silencios de aquellos compañeros de izquierda que hoy se callan y que empiezan a hacer una serie de malabares y trapecios para justificar lo injustificable en alianzas con la autoderecha si la autoderecha no es también posiciones ideológicas entonces ahí sí ya ya no hay manera de entender en dónde estamos o sea lo que es muy cuestionable Martín es esa idea de querer retorcer para tratar de explicar lo inexplicable y por supuesto que hablo desde mi experiencia en materia de derechos humanos lo hice cuando plantó en 2006 y Andrés Manuel se enojó lo hice cuando la ley de víctimas y Calderón se enojó lo hice cuando los 43 y Peña se enojó y lo digo ahora Martín o sea lo que no se puede es ese silencio cómplice cuando incluso se quiere meter derechos a consulta hay todo un grupo de actores que se callan por un pragmatismo o no sé qué y establece con claridad esa diferencia de señalamiento no es criminalizar Martín no es criminalizar nada más entengamos y también déjame hacerte una precisión que no es menor el gobierno no genera derechos o sea es un error de concepción que demuestra el pensamiento autoritario lo que hace el gobierno es garantizar los derechos son intrínsecos a la persona son universales independientes no es el gobierno en que genera derechos en su caso a través de la política pública genera condiciones para su ejercicio Claudia lo dijo y tú lo repites ese es un error que lo que demuestra es un pensamiento autoritario grave es pensar en la centralidad que solo el gobierno es el papá gobierno que otorga no señor nosotros creemos en la construcción de ciudadanía en ciudadanos poseedores y titulares de derechos ese es el centro de una concepción distinta entre el frente y Morena el pensamiento autoritario que tienen de pensamiento único de silencios de complicidades cuando en realidad lo que estamos queriendo construir es el camino a recuperar la transición a la democracia eso es lo que representa el frente en la ciudad por supuesto que hay críticas por supuesto que hay errores pero se está poniendo lo mejor de distintas fuerzas para darle un nuevo momento incluso de generación de derechos y vigencia a la constitución a la que por cierto Claudia dice que quien sabe si va a cumplir porque son puros buenos deseos y también me parece por ejemplo cuando Alejandra Barra les pone el tema de utilizar el aeropuerto para hacer una ciudad universitaria 2 para hacer un Chapultepec 2 para hacer centros para detonar ahí ves claramente un posicionamiento para hacer crecimiento en la zona oriental de la ciudad y hoy por hoy no sabemos si Claudia Sheinbaum va o no con el aeropuerto si va a ir con Andrés Manuel si no va a ir es que es esa narrativa de decirle a cada quien lo que quieren escuchar esa narrativa de silencio esa narrativa inclusive de esos coqueteos con actores del PRI y perdón pero es así Martí lo que no se puede hacer es construir una narrativa para decirle a cada quien lo que se quiere escuchar eso no se puede hacer eso atenta contra la democracia Martí a ver Martí bueno primero la pregunta expresa sobre el tema del matrimonio igualitario Andrés Manuel López Obrador dijo en el TEC de Monterrey libertad la pregunta expresa se la hicieron a Naya y guardó silencio se la hicieron nuevamente en el programa en el debate que hubo en Televisa y volvió a guardar silencio se hizo guaje es decir quien ha estado de acuerdo en estas libertades ha sido Andrés Manuel López Obrador ahora en el momento en el momento en que tomó posesión dijo Andrés Manuel respeto a la libertad respeto a la diversidad sexual es decir es una toma de postura ahora que estuvo en el evento en Coyoacán lo volvió a decir es una postura es una posición esa es nuestra posición así de que Emilio está bastante atrasado en cambio digo a Naya no pudo responder una postura sobre el matrimonio igualitario y de plano en el tema de la maternidad voluntaria ni siquiera está dispuesto a escuchar los puntos de vista él tiene la postura más conservadora al respecto bueno esas son las posturas son respetables nada más no nos vengan a decir que son otras aquí Emilio nos viene a dibujar una fuerza política con un programa que no es o sea el programa de Anaya es conservador en lo económico conservador en lo político conservador en lo personal conservador en todos los niveles así de que no es cierto ahora los derechos se generan en un proceso político no es que los genere un gobierno que un gobierno va a generar los derechos en un proceso político con la sociedad surgen los derechos sociales pero los derechos sociales no surgen de la pasividad sino que hay conducción hay propuestas y estas propuestas que vienen de la sociedad se convierten en políticas públicas y muchas de estas políticas públicas se convierten en derechos a través de estos procesos políticos y no no hay pensamiento único en Morena y no proponemos pensamiento único el pensamiento único neoliberal es el que comparten PRI, PAN y ahora PRD también ellos son los que tienen un pensamiento único neoliberal aquí hemos hablado adelante adelante se insisten en relacionar a la ultraderecha con grandes empresarios del país a ver si hay grandes nombres también en Morena ahora empezando por un señor Romo que antes era detractor y ahora es uno de los grandes fans de López Obrador y no digo más nombres por respecto a ellos y porque afortunadamente muchos son mis amigos que están en Morena y son también empresarios prestigiosos familias importantes están ahí representadas y y eso los hace ultraderecha no, insisto si alguien vino a romper si es que lo teníamos vigente un esquema ideológico fue Morena porque vino a dar al traste en la amalgama pero el PRI también José Francisco a ver la propuesta de Miquel Arriola sobre la marihuana contrasta con la de no, son dos cosas el PRI siempre ha sido el PRI históricamente no se ha definido el PRI históricamente ha sido un partido auténticamente incluyente y lo que hicimos en el tema porque lo asumimos como propio la postura de Miquel Arriola en el tema de la marihuana del matrimonio que no tiene nada que ver con la diversidad sexual eso dejémoslo de lado la diversidad es un derecho ganado por la sociedad y eso hay que respetarlo la diversidad pero el tema de la marihuana del aborto de las adopciones por parejas homoparentales y el tema del nombre del matrimonio claro que son temas que tienen que entrar a discusión pero esta semana Miquel Arriola lanzó una acusación contra PRD y Morena de fomentar el consumo de la marihuana y tenemos por otro lado a Enrique de la Madrid con una propuesta completamente distinta a la de Miquel Arriola en las zonas turísticas esa contradicción ¿cómo se resuelve? hay un pensamiento claro en Miquel Arriola hoy en un país tan diverso tan heterogéneo como el nuestro arriesgarse a autorizar el uso lúdico de la marihuana es atentar contra la salud y sobre todo contra la salud de los jóvenes ¿no es una estrategia Francisco Electoral para llegarle a ciertos grupos conservadores y tradicionales de la ciudad que no comulgan quizá con las ideas de Moreno yo nomás te pongo un ejemplo ¿tienes algún hijo de 17 años? sí bueno ¿te gustaría cuando le das permiso que vaya al antro? sí que aparte que sabes que se va a tomar dos o tres copas y que te va a llegar medio chachalaco que te va a llegar a medio chiles ¿te llegara con un chorro de marihuana? no ¿está permitido? no, no lo que está Miquel planteando es que esta ciudad que es la ciudad de la diversidad y eso hay que defenderlo respetarlo cuidado protegerlo tutelarlo la diversidad no puede ser la ciudad de libertinaje lo que se busque poner orden en estos temas si no estamos en contra de que se de que se regule el aborto lo que pasa es que hoy lo que pasa en la ciudad de México perdón la repetición lo que pasa en la ciudad de México es que hay una total práctica indiscriminada del aborto clandestino en esta ciudad lo que la ciudad requiere para mantener su grandeza dentro de la gran urbe que tenemos lo que requiere es no perder el orden a eso va Miquel Arnott yo quisiera hacer un señalamiento que me parece pertinente yo celebro que Andrés Manuel subraya la libertad pero cuando él fue fue gobierno la agenda de derechos no avanzó yo fui testigo cuando él bloqueó la ley de sociedades de convivencia yo fui testigo cuando le dijo a Martí Batres Alejandro Encinas y al presidente del tribunal que esa ley no avanzaba yo fui testigo Martí yo fui testigo que no estés de acuerdo no tienes por qué descalificar no es así yo lo escuché y bueno a la prueba me remito en su periodo no se aprobó la ley María Rojo la presentó y le hicieron que no Martí no descalifiques así pon atención pero es que están haciendo algo falso revisémoslo con gusto revisemos en el periodo de jefe de gobierno de Andrés Manuel si se aprobó la ley de sociedades de convivencia te reto a que mañana lo veamos en la caseta a ver si es cierto no me vayas a aventar de sillazos no me digas mentiroso por un asunto así ya me quiere aventar de sillazos tranquilízate no Martí de que no debes calificar y construir ideas falsas eres tú ¿por qué lo digo? no cuentas anécdotas falsas no es falso Martí déjame terminar porque te pones nervioso porque estoy siguiendo una cosa que te incomoda durante la jefatura de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se boicoteó se suspendió y se detuvo la ley de sociedades de convivencia segundo aquellos derechos para la interrupción legal del embarazo de la decisión de las mujeres también se detuvo los hechos están ahí si quieres lo voy a poner en esos términos no narro mi conversación que escucha si te incomoda la retiro pero vámonos a los hechos cuando se aprobó la ley de sociedades de convivencia y cuando se aprobó la interrupción legal del embarazo esencialmente fue a partir de un acto de la asamblea legislativa del instituto federal que además luego avanzó para no ser boicote y se ha convertido en política pública pero no solo eso en un triunfo político-cultural y mañana que vamos a celebrar el día internacional contra la homofobia la lesbofobia la transfobia la LGTBI-fobia que en la Ciudad de México es importante así mencionarlo es un triunfo político Andrés no estuvo de ese lado Andrés no estuvo de ese lado Martín y nada más así dejémoslo claro celebro que refrende la libertad lo celebro pero es muy importante tener claro una agenda en la Ciudad de México de diversidades y eso es así llamar y eso también es un tema que es importante con Miquel refrendar el tema de una sola familia refrendar el tema de refugiarse en aquellas cosas para una cosecha de votos honestamente se descoloca uno con un pri así o sea lo que sí ha pasado es muy notable como Miquel Arrioga en realidad una desesperación porque lo que sí es un hecho es que en la Ciudad de México el PRI no cuenta ahora la buena noticia es que el PRI ya se va y a nivel nacional como nivel local es un debate de dos opciones claramente el frente versus la coalición juntos haremos historia donde está la ultraderecha por cierto ¿estás de acuerdo José Francisco Lugueras es una contienda de dos opciones? no por supuesto que no estamos al lado de la ciudad estamos al lado concretamente de la ciudad por supuesto pero hoy está claro hoy está claro que en la ciudad la curva en encuestas análisis y todo lo que dicen que también yo no creo no creas que soy muy de confiar en las encuestas porque muchas de las que presentan se me hace más un espejismo pero en percepciones y estudios y en análisis y hoy el espejismo está tan alto que no es cierto lo estamos mirando todos los días entonces está claro que hoy la curva en preferencias en favor de Alejandra Varales va para abajo mientras la de Miquel va para arriba por su cedidad por su consistencia es el único candidato en la ciudad que verdaderamente inspira confianza podrá ser contravertida la propuesta pero tiene un pensamiento claro no lo evade y no lo elude y eso es lo lo más importante y de que ya se va solo que a reorganizarnos porque de alguna manera no nos vamos a ir a ningún lado yo creo que el que está a punto incluso está en riesgo su registro a nivel nacional es el PRD entre más se insiste yo entiendo que es el discurso de Anaya que es parte de un spot porque tal pareciera aquí que son cartabones es lo que aquí venimos a plantear uno dice mientes porque es lo que dijo Barrales o sea digo Claudia Schoeman así se quita los señalamientos mientes y aquí Martí Batres también dice mientes y por el otro lado el discurso de Anaya es que ya nos vamos no nos vamos a ir para su pesar no nos vamos porque es un partido institucional serio incluyente se nos ha tachado mucho con la corrupción lo hemos aceptado lo hemos asumido y lo enfrentamos pero hoy los corruptos o están en la cárcel o están fuera del partido o están en Morena a ver me dice la producción tenemos seis minutos quisiera darles un tiempo parejo a todos yo tengo varias cosas que responder porque aquí hay varios señalamientos adelante Martí primero no me incomoda que hable Emilio obviamente estoy a favor de la libertad pero pues no deben decirse cosas que no existieron luego se cuentan anécdotas que no son reales como las que aquí se dijeron no es así Martí luego en segundo lugar no se debe satanizar ninguna postura y aquí Emilio sataniza una preferencia religiosa y son de respetar todas las preferencias religiosas todas las orientaciones sexuales eso es ser congruentes con la libertad luego en siguiente lugar veo un gran retroceso y una gran incongruencia en la coalición que viene a defender aquí Emilio o sea por un lado Alejandra hace campaña interna en favor del aborto y ahora en la campaña abierta dice que está en contra del aborto es una gran consecuencia por otro lado la postura de Andrés Manuel ha sido en este tema particular escuchar ambas posturas estar abierto a escuchar ambas posturas y particularmente en el tema de la diversidad sexual ha sido reiterado su apoyo a lo largo de esta campaña vale la pena decir además que el primer partido en crear una secretaría de diversidad sexual pues fue Morena en su congreso de fundación en el 2012 por cierto y quienes promovieron esta agenda de derechos están hoy en Morena y la están impulsando desde Morena también la ultraderecha está en la coalición que encabeza Anaya Anaya no está ni estará nunca a favor de esta agenda de derechos ahora en lo que se refiere al PRD y al PRI yo los veo muy parejos la verdad es que esta competencia entre el PRI y el PRD es como los juegos del hambre es una competencia por la sobrevivencia el PRI desde hace muchos años en efecto como aquí se ha dicho está afuera no cuenta en la ciudad no pinta pero el PRD va para allá en un declive muy acelerado el PRI ya se va y el PRD también se van a ir juntos el primero de julio Emilio mira yo creo que es importante no mira yo tengo autoridad moral para hablar porque yo soy católico yo no sé si Martín confiese profesa una religión y es muy respetable si no lo hace yo soy católico y como católico lo digo y hago valer mis derechos en público y privado y claramente establezco por ejemplo en Brasil cuando las iglesias evangélicas avanzaron políticamente en términos de una agenda conservadora incluso querían cancelar derechos la experiencia de América Latina es muy indicativa y hay que verlo y eso no es satanizar y tampoco insisto Martín no caigas en la escalificación barata por favor o sea tú reclamas de darle altura al debate e incóspórate a tus propias palabras no abarates porque eso no ayuda y puedes estar en desacuerdo con lo que digo pero me parece vital entonces poner la centralidad en intercambio de ideas no descalificaciones porque eso no corresponde y además ahí están los elementos de prueba la evidencia absolutamente incontrovertible en qué momento se aprobaron esas leyes no fue durante la administración de Andrés Manuel López Obrador sí me parece fundamental subrayar incluso Alejandra Barrares lo ha dicho con claridad ella en lo particular no está de acuerdo con el aborto pero defiende el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo incluso como servidora pública lo ha hecho que esa es justamente la función de una estadista garantizar los derechos no dar derechos que ahí ahí tenemos una diferencia más o menos profunda el gobierno no genera derechos somos las personas los que construimos los que luchamos los movimientos sociales la sociedad civil la que en su progresividad y en su construcción política no es el gobierno el que nos genera el gobierno tiene que garantizar el ejercicio y la ciudad de México y en el país hay una deuda que así hay que decirlo y termino me parece muy importante reconocer que en la vida privada la soberbia es un riesgo en la política es veneno puro van dos veces que por esa soberbia Andrés pierde faltan 45 días de campaña han empezado muchas de las campañas locales apenas aquí no se ha decidido nada la soberbia en política es veneno puro y valdría la pena de aprender de los fracasos del pasado gracias Emilio te toca cerrar José Francisco muchas gracias yo sugeriría que no pensaran con tanto triunfalismo que no lo canten antes de tiempo hay humildad en la no cuando me dicen los demás se van y cuando desprecian y me desprecian veo como bien dice Emilio él mismo habla de soberbia y también cae en la soberbia cuando habla de que el PRI ya se va no sean soberbios no crean que van a obtener lo que no van a obtener en la ciudad Morena y el PRD son lo mismo y de lo mismo está harta la sociedad malos gobiernos una extraordinaria y espantosa corrupción en las delegaciones de ambos gobiernos se ha favorecido y ha habido la expansión del crimen organizado del narcomenudeo la gente está harta de vivir en un esquema de miedo y de inseguridad de saber que los trámites son anhelosos y doblemente caros caros por la tarifa y caros por la corrupción la gente está harta de lo que pasa todos los días en los trámites y en la vida cotidiana en la Ciudad de México no sean soberbios la única alternativa de medir realmente lo que va a pasar es esperarse al primero al primero de julio y yo nada más cierro con este hecho hoy por hoy por eso una propuesta fresca una propuesta congruente una propuesta con un compromiso con la sociedad es la de Miquel Arreola Martín para cerrar creo que hay una serie de coincidencias en el debate que es el tema de los derechos que se ha ganado la sociedad como bien dice la diversidad de la ciudad yo recojo eso la diversidad y eso es una ganancia que no podemos perder ni siquiera con dos debates ni con tres debates hay que seguir trabajando vamos a seguir trabajando ciudadanos autoridades grupos sociales partidos en todo porque hay que enriquecer esa diversidad y hay que hacerla más amplia yo me quedo con eso esta noche y muestra de ello lo que hemos visto una pequeña aclaración cuando el derecho se conquista de abajo para arriba es un derecho cuando se da de arriba para abajo como lo señala Morena es dádiva y no es justo el derecho es que sea para todos permanentemente y amparado por la ley gracias Martín gracias Emilio gracias José Francisco gracias gracias ha sido nuestro programa especial soy Pascal Beltrán del Río hasta la próxima gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina